10 con 20 minutos en la mañana de Radio María Argentina y en todo el país. Bueno, le decíamos más temprano, en el Evangelio no hay dudas de lo que dice el Señor Jesús respecto del valor de la unidad. Él dice que todos sean uno. Y todos los cristianos sabemos que está explicitada esta voluntad del Señor ahí en el Evangelio. Pero, como dicen actualmente, sobre todo los jóvenes, pasaron cosas en la historia. Y lamentablemente estamos seguramente más divididos de lo que el Señor quiere que estemos. Él quiere la unidad, que todos seamos uno. En esta búsqueda de unidad, la semana pasada, el Dicasterio Vaticano para la Promoción de la Unidad de los Cristianos dio a conocer un documento nuevo que recoge un poco todo el diálogo que ha habido en los últimos 30 años a partir de aquella invitación del Papa San Juan Pablo II, sobre todo a los líderes de otras tradiciones e iglesias cristianas, en el diálogo, en la búsqueda de esta unidad tan querida por el Señor. Y este documento, bueno, es necesario que lo conozcamos en detalle porque hace también a nuestra participación en la iglesia. No podemos renunciar a esta búsqueda de la unidad y todos estamos comprometidos en ella. ¿Qué dice este documento? ¿Cuál es su valor significativo, histórico, profético también? Se lo vamos a preguntar a Monseñor Pedro Torres, obispo de Rafaela en Santa Fe, muy conocido, amigo nuestro aquí de Radio María, porque ha hecho toda su vida sacerdotal, su ministerio sacerdotal aquí como sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba. Fue obispo auxiliar de aquí. Saludamos a Monseñor Pedro Torres. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda usted? Buen día, un gusto verlos, escucharlos. Yo ando bien, gracias a Dios. Contento. Además, hoy es el cumpleaños del Comipaz. Eh, mira. Hace 26 años se creó este espacio, que tiene una amplitud aún mayor que el tema ecuménico, porque es un diálogo interreligioso, pero permitime saludar al Comipaz, porque, digamos, estos temas me inquietan desde hace mucho tiempo, y hoy me toca un rol también a nivel nacional, pero por poquito tiempo más, porque hay que elegir nuevos referentes. Bueno, pero estamos en eso. Efectivamente, padre, sos el presidente de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, allí en la Conferencia Episcopal Argentina. Por eso, cuando te convocábamos, decíamos, nadie con más responsabilidad que vos en responder esto acerca de este nuevo documento que ha planteado allí el Vaticano. Bueno, ¿por qué es necesaria la unidad, padre? Que sean uno para que el mundo crea, decía Jesús. Nada más y nada menos que para la credibilidad del Evangelio. Además, porque si hemos hablado de la dignidad infinita del hombre desde el amor de Dios, ese amor es el amor de un padre. Dios es padre y madre, decía Juan Pablo I, lo dice Isaías también. Y Dios nos ama, y Dios quiere que seamos uno. Una madre quiere que los hijos vivan en la unidad. Dios quiere que seamos uno. Y este tema aparece en la imagen de familia desde el Génesis para acá. Vos hiciste referencia recién a Juan 17. Jesús ahí da unas precisiones muy fuertes. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Y la unidad de la Trinidad no es uniformidad, porque el padre no es el hijo, y el hijo y el padre no son el espíritu. Es una unidad de relaciones, de comunión, de amor, de donación mutua. Pero no es que seamos igualitos con una identidad monolítica, sino precisamente en el encuentro de la riqueza de cada uno. Bueno, digo esto porque en el primer milenio se había trabajado también por la unidad, pero desde Juan 10 tengo otras ovejas que no son de este redil. El pastor que sabe que hay ovejas que no están en plena comunión. Bueno, eso es parte de la reflexión de los padres de la Iglesia. En cambio, en el siglo que pasó, fue el texto de Juan 17 el que movió a este compromiso por la unidad. Yo recuerdo incluso un detalle no menor. Juan Pablo II lo tenía como una cuestión que acicateaba el corazón. Alguna vez invitó a biblistas a comer, estaban sorprendidos de esa invitación. Y él les dijo, bueno, los he invitado porque quiero que me expliquen Juan 17. ¿Qué me compete a mí como obispo de Roma? Y poco tiempo después sacó Uturunzin, donde en el número 95, hace esa pregunta a todos los cristianos. ¿Cuál es el rol del ministerio de Pedro, del sucesor de Pedro, para la unidad? Y lo tenemos que responder entre todos, decía. Bueno, en ese marco se hizo una pregunta que ya en el 2001 tuvo una primera respuesta, vamos a decir, se recogieron respuestas. Ahora, a las puertas de la nueva etapa del sínodo sinodalidad, el dicasterio ha recogido 30 respuestas y 50 documentos que muestran que el diálogo teológico, porque el ecumenismo no es solamente el teológico, tal ecumenismo de la vida, el de la caridad, el del martirio, inclusive. Bueno, pero este ecumenismo de limar las asperezas de la reflexión teológica muestra la seriedad de estos años, que ha habido un trabajo, y lo hay, que no se ve habitualmente. Ahora, este documento no es un documento magisterial, es un documento de estudio, que recogiendo estas 30 respuestas y 50 documentos, uno de ellos de hace unos años, que es una plenaria del dicasterio, y son 150 páginas, tiene su complejidad en los lenguajes también, porque respeta el lenguaje de quienes hacen la respuesta. Y están las iglesias orientales, la de Suecia. Yo me hacía la imagen cuando leía la primera parte, es como un relatar, un viaje, ¿no? Porque paseamos por Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, las comunidades, un detalle, en los primeros años después del concilio, los diálogos fueron bilaterales, es decir, los católicos con los anglicanos, los católicos con los metodistas, hay espacios de diálogos bilaterales y hay espacios multilaterales, el Consejo Mundial de Iglesias, las conferencias de diálogo ecuménico de los, por ejemplo, pentecostales, bueno, entonces se recoge todo esto. Para quien no está metido en el tema, algunos aconsejan empezar a leer el documento por el capítulo cuarto, notablemente, porque ahí ese capítulo cuarto hace como propuestas, las tendrán que recoger los teólogos, los pastores, que indican como aspectos de conversión, porque el Papa Francisco recogió esa invitación de Juan Pablo, San Juan Pablo, en el marco de que todos estamos llamados a la conversión pastoral. Bueno, ¿y cuál es la conversión que tiene que hacer el vicario de Cristo, el Papa? Y eso lo planteó Evangelio y Gaudium. Bueno, en ese marco, el gran tema es cómo ejercer la autoridad en el siglo XXI, cómo encarnar estos dones de Dios, el de la infalibilidad, el del primado, desde una relectura, vamos a decir así, de conversión de la palabra de Dios, de la historia, de los padres de la Iglesia, sabiendo que los contextos son distintos, de todo esto que se escucha y también detrás de ello puede haber y hay una palabra del Espíritu. Es un documento de estudio, un documento para la oración, para la reflexión y para la respuesta a esta gran pregunta, ¿cómo vivir la autoridad? A mí me resultó muy hermoso una partecita que habla de la dimensión diaconal de todo ministerio. El obispo con ser obispo no deja de ser diácono, primero tiene que ser diácono para ser servidor, después tiene que ser sabio para aconsejar y después puede ser obispo. Esto implica un trabajo espiritual. Y de hecho, fíjense un detalle, cuando lean este documento de estudio, en este documento se cita solo las respuestas y enseñanzas de los papas o del cardenal Cásper, ahí no lo dice explícitamente, pero pone, entre comillas, cosechar los frutos. ¿Qué ha hecho el dicasterio? Cosechó los frutos. Es un título que puso el cardenal Cásper, que presidió el dicasterio para la unidad de los cristianos hace unos años, de un momento de síntesis. Bueno, pero los teólogos, ya se oía, han venido reflexionando estos temas precisamente desde la invitación del Papa Francisco, e incluso hay un voluminoso trabajo de 600 páginas que se llama La renovación y las renovaciones de la Iglesia, de Espadaro, Congali y unos 20 teólogos más. Digo, nos han indicado un camino de reflexión con esta carta. No quiere decir que acá esté todo, ni que agote el tema. Y el gran desafío es convertirnos, convertirnos a un ejercicio de la autoridad, como lo pensó Jesús en Juan XIII. Nada más y nada menos. Maestro, señor, le lavo los pies, el ministerio petrino tiene que ser puente de unidad. Lo maravilloso de este momento eclesial, que en el 67, después del concilio, se decía que el Papa es el gran obstáculo, la gran dificultad para la unidad, hoy hay un reconocimiento de la necesidad de un primado. Se ha crecido en esto, y esto es una gracia, a veces por razones teológicas y otras veces por razones prácticas. Se dan cuenta que si falta alguien que vincule la unidad, nos dispersamos. Bueno, esto es una gracia, y por eso hoy se dice que la buena noticia de este documento es que el Papa ya no es una dificultad, sino una oportunidad. Pero toca encontrar el modo de ejercer el primado en el siglo XXI para la unidad que no es uniformidad. El Papa lo dijo en Chile hace unos años, con mucha fuerza, una humilidad bellísima. Se trata de una unidad reconciliada. No es la unidad, digamos, romántica o fácil, sino de quienes van en camino hacia la casa del Padre, y ahí vamos a ser uno. Yo siempre digo, pero lo digo para mí, si el cielo va a ser ecuménico e interreligioso, más vale me voy haciendo amigos de ustedes ahora, porque voy a ser, vamos a compartir toda la eternidad, hay una sensación pragmática ahí, ¿no? Qué lindo eso es. Qué lindo saber que Dios es inagotable y que la vida no es solo esta. Caminamos en la esperanza. No nos podemos resignar a las divisiones. Y tenemos que saber que el Espíritu, que es el autor de la unidad y de la diversidad, nos conduce a la comunión, es el espíritu de comunión. Y esto, por eso para mí ha sido también ver la seriedad del trabajo de estos años. Esto no se ve habitualmente, pero es parte de nuestro trabajo de años. Encuentros, compartir la vida, reflexionar profundamente, volver a leer juntos la palabra de Dios, encontrar la palabra del otro como valiosa e importante. Eso es lo que nos propone hoy el Dicasterio, con mucha seriedad y con mucha humildad también, porque nos dice, esto es lo que hemos logrado, sigamos caminando. Ha dicho un montón de cosas que te íbamos a preguntar, no obstante así, Cristian y Ceci tienen también acá sus preguntas. Pregúnten, pregúntenme, preguntarles, es gratis. Monseñor Pedro Torres, buen día, Cecilia. Buen día, qué lindo, Cecilia, ¿cómo están? Bueno, aquí maravillados escuchándolo, Padre, la verdad que uno de alguna manera sueña también siempre en la unidad de todos los cristianos. Y bueno, la pregunta viene en función de esta frase, que sean uno para que el mundo crea. ¿En algún momento todos los cristianos estuvimos unidos, Padre? En el corazón de Dios sí, en el corazón de Jesús también. Para Dios somos uno. San Irene aún dice más ampliamente, cuando Dios creó a Adán estaba pensando en Cristo. Por eso la unidad es una gracia que hay que pedir. Jesús reza por la unidad. Le reza al Padre pidiendo este don para los hombres. Y entonces el primer paso es descubrir que el gran artífice es el Espíritu y es dejarnos empapar todos por el amor de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Y que todos nos mojemos, estamos todos mojados por el mismo amor. Y en ese sentido, reencontrarnos y reconocernos es algo que no se acaba mientras vamos caminando en la historia. Porque decía San Juan de la Cruz con mucho realismo en una carta que se llama Las Cautelas. Aunque viviéramos entre ángeles, algún problemita vamos a tener. Es más fácil subir una montaña que llevar una piedra en el zapato. Y digo, dicho sea el paso, San Pablo le pidió un día a Bernabé, llévatelo a Marcos que no lo aguanto. Están los hechos de los apóstoles. Vivir la unidad no es, digamos, por eso vivir en una fantasía. Es esa unidad que se construye todos los días por obra del Espíritu y que hace descubrir que es más lo que nos une que lo que nos divide. Que el amor supera cualquier frontera. Por eso se trata de ser iguales o pensar lo mismo. De amarnos de tal manera que nada nos pueda separar. Padre, ¿cómo te va? Cristian, te saluda. Bueno, padre, muchas preguntas tengo, como generalmente me sucede. Y vos hablas mucho de, lo has mencionado, de la unidad, de la comunión. Y capaz que la unidad en el mundo de hoy muchas veces tiene que ver o se relaciona con una relación de poder. Porque cuando se habla de primado puede sonar a una relación de poder. ¿Implica esto? ¿La unidad implica ceder a nuestras identidades? ¿De qué se trata cuando hablamos de unidad? Hablamos de comunión. ¿Qué implica esto en lo concreto? ¿Poder? ¿Ceder a las identidades? Hay que, me parece, convertir la palabra poder. La exucia que aparece en la palabra de Dios, la dinamismo, la fuerza, el dinamismo, el espíritu. Son poder, pero un poder que no avasalla al otro, sino que edifica al otro. No salga de ustedes palabra desedificante. Efesios 4, 28, si mal no recuerdo. El poder es ese don que yo tengo, ponerlo al servicio de los demás, no imponerlo a los demás. El Evangelio no se impone, se propone. En Benedicto XVI, esto era una de las cosas más hermosas que decía, y no se impone un código de verdades, sino el encuentro con el misterio del que nos amó primero. Es el poder de dejarse amar. Es el poder descubrir que Dios es siempre más grande. Eso es lo de Francisco de Asís, Dios siempre mayor. Y en ese sentido, reconocer que tengo un poder, pero también soy criatura. Nos pasa lo mismo con la libertad. La libertad es un don maravilloso, pero no es la libertad de nivel divino. Nuestra libertad es criatural. Mi libertad tiene que responder y respetar la libertad del otro. Bueno, nosotros tenemos que reflexionar mucho y convertir, porque el tener, el poder, el placer, se endiozaron, y algunas cosas las tenemos más claras, pero otras, no hemos descubierto que, a veces por un poquitito de poder, yo he visto peleas por la llave de un candado, en una escuela una vez, que me sonó una cosa fuertísima, porque a veces nos peleamos por quién tiene el control remoto del televisor, a veces nos peleamos por quién lleva la llave o la billetera, o por quién maneja el auto, y el tema no es competir, sino compartir, descubriendo que el otro tiene un don para mí. Es el gran tema, a mí me parece, del sínodo, la sinodalidad. No se trata de renunciar a identidades, sino descubrir que mi identidad se construye desde adentro, no por confrontación con el otro, no competir con el otro, sino descubrir lo que soy, también en sus límites, porque nadie, por ejemplo, la Magdalena se tiró a los pies de Jesús y Jesús le dijo, no me retengas, nosotros a veces queremos apoderarnos del ministerio de Dios y retenerlo. El espíritu es un viento, yo pienso a veces con cariño en Córdoba, que se vendía en una época latas con el aire de Córdoba, el espíritu no se lo puede meter con una lata, se compraba ahí cerca de un dique. Bueno, yo digo, a veces hacemos eso, queremos apoderarnos de Jesús, y Dios es libre, y es libre de derramar su amor sobre toda criatura, porque los ama a todos. Hay un botecito por ahí. Perdón. Padre, a propósito del ejercicio de la autoridad, ¿qué dice el documento que han recogido como opiniones o principios u observaciones que han hecho las otras iglesias, las otras tradiciones cristianas? ¿Hay una mirada muy distinta de la que tiene la iglesia católica, el magisterio pontificio? Bueno, primero, nosotros a veces tenemos el concepto de que ellos no aceptaban el primado. Hay una necesidad del primado. El tema es, primero, si es de derecho divino o de derecho humano, sobre eso hay una discusión desde el Concilio Vaticano I. Otra discusión es sobre el alcance del magisterio, si infalible o falible, cuál es el rol del Papa en la comunión de las iglesias. Ahora, yo no te voy a resumir todo el documento acá, porque es un documento para estudiar, no para resumir, pero porque hay distintas posturas aún también en el mundo cristiano, porque, por ejemplo, los espacios de sinodalidad que en las iglesias orientales nunca se dejaron, tienen un rol de gobierno, vamos a decir así, en Oriente, que no lo tienen las iglesias pentecostales o no lo tienen las iglesias de origen histórico, protestantes luteranos o anglicanos. En el espectro del mundo cristiano uno encuentra también diversos modos de configurar la vida comunitaria. Y eso también tenemos que hacernos cargo de que también hay como cosas que la historia ha adherido, incluso una iglesia encarnada en la historia, a veces ha copiado modos de un poder que habrá que revisar cómo es lo que viene de Dios y qué no. Por eso el documento dice que hay que estudiar y seguir trabajando. Yo no te lo puedo resolver yo ahora, ¿no? No le puedo decir yo al Papa. La pregunta la tenía Juan Pablo II, yo no le tengo la respuesta, pobre, si no Juan Pablo me hubiera preguntado a mí. Pero lo que sí creo que en el caminar y en el camino hacernos cargo de que no tenemos todas las respuestas también y que aprender unos de otros, quien manda tiene que aprender de quien obedece, vamos a decir así. De hecho, San Bernardo, eso lo ponía Juan Pablo II en uno de los desafíos del Nuevo Milenio, dice que hasta el más joven en el monasterio puede tener la respuesta. Y lo pone en la regla, ¿no? San Benito, perdón. San Bernardo era el que sufría por la unidad y hablaba, ¿no? Y eran a los demás porque son las niñas de los ojos de Dios. Bueno, pero San Benito habla de esto y Juan Pablo II lo pone en Nuevo Milenio y Neunte. Y en este momento la Iglesia lo que quiere hacer es aprender a escuchar para convertir nuestro modo de poseer, nuestro modo de mandar, nuestro modo de servir. Teresa de Calcuta lo decía, ¿no? Quien no vive para servir no sirve para vivir, pero el servicio de la unidad es especialmente delicado. En esto, Padre, pensaba yo para cada uno de los oyentes en sus casas que por ahí no acceden o no han accedido a este documento, que es a lo que nos invita a actitudes y valores para vivir en nuestra vida cotidiana. Vos por allí manifestaste recién, fuiste insinuando, mencionando estos modos de configurar la vida comunitaria, esta posibilidad de escucha en torno al mandar, al servir. ¿Qué nos deja a cada uno de nosotros, a los que, bueno, vamos día a día tratando de vivir nuestra fe, desde este documento, actitudes y valores para poder vivir en nuestra vida cotidiana? Primero que Jesús nos quiere uno. Y la iglesia doméstica es la familia, el primer ámbito es la familia. Desde la familia, la iglesia parroquial, la iglesia diócesana, la diócesis y la iglesia particular, vivirla en comunión, en unidad, desde este Juan 17, desde esta meditación continua en la palabra de Dios, desde este respeto de la dignidad y la libertad de cada persona, vivido en los ámbitos donde trabajamos, servimos, caminamos, viviendo también el perdón y la reconciliación como integrante de la unidad, porque en el camino a veces el otro es una piedra en el zapato, aún sin saberlo, con ese realismo de sabernos salvados. Segundo, descubrir que la unidad es donde el espíritu pedirla, pedir la paz. También en el mundo faltó paz siempre, pero no nos hemos cansado de trabajar por la paz, tenemos que trabajar por la paz. Tercero, descubrir que hay reflexiones que tenemos que hacer que implican examinar nuestros modos de vivir, la autoridad, por ejemplo, en la docencia, en la fábrica, el Papa Juan Pablo también lo propuso en la obra en el Echersen, en el lugar de trabajo, él hablaba de coparticipación y cogestión, digo, estamos muy lejos todavía de eso, y se publicó en 1979, si mal no recuerdo, la World Echers, digo, en nuestros lugares de diversión, respetar también roles de los demás, y yo voy, a veces le indicamos al médico lo que nos tiene que recetar, digo, porque lo leímos en internet, digo, el respeto y la confianza en el otro, bueno, en la trama de los vínculos humanos, hay mucho para sanar, de estas claves que yo podía dar, entonces, y si el tema de la unidad es parte del ministerio esencial del Papa, al rezar por el Papa, yo tengo que rezar por la unidad, tengo que descubrir y ayudar al Papa a descubrir, como hizo Santa Catalina de Siena cuando lo retaba al Papa, que se ha habido a Viñón, que la santidad de los fieles tiene que contribuir al ministerio del Papa, que no nos va a hacer todo de San Lorenzo, creo que de San Lorenzo el Papa, lo voy a estar diciendo de otro cuadro, más celeste como el cielo que nos muestra la Virgen, bueno, pero el tema es, San Agustín decía esto, y vale para todos los sectores, en lo esencial unidad, en lo accidental diversidad, en todo caridad. ¿Podés repetir, por favor, padre, esa sentencia que me encantó? De San Agustín, en lo esencial unidad, en lo accidental diversidad, en todo caridad. Hermoso. De hecho, esto, también es la pregunta de Juan XXIII, que él decía, es más lo que nos une que lo que nos divide. Los santos nos dan un ejemplo maravilloso, porque además conservan el buen humor en las dificultades. Estos temas son muy serios para estudiarlo, pero no hay que perder el buen humor, y una radio desde Córdoba tiene que anunciarlo a eso, la alegría es también camino de unidad. Y, ¿sabes? Me encanta que seas vos quien hoy esté hablando, porque tenés una larga trayectoria de conversación, de diálogo, y de compartir momentos de vida con hermanos cristianos, de otras confesiones religiosas, y también de hermanos que ni siquiera creen que Jesús es el Hijo de Dios, y sin embargo con ellos has construido paz, armonía, alegría, humor, fraternidad. Así que me parece que ese testimonio es central, ¿no? Porque estas cosas uno las puede ver estudiar teológicamente, pero después quedan ahí y no las lleva a la vida. Me parece que lo central aquí que Dios nos pide es trabajar por la unidad en la vida concreta, ¿no? Cristian de Sarge, santo de Argelia, mártir, Argelia, decía que cuando llegara al cielo le iba a preguntar a Dios por qué nos había regalado el mundo musulmán, y él leía el Corán con curiosidad. Yo puedo decir que, por ejemplo, he conocido pastores evangélicos muy santos, muy santos, entregadísimos, y algunos de ellos espero encontrar en el cielo con cariño, desde Daniel Anone a otros más, he conocido musulmanes santos, he conocido ortodoxos santos, digo, nunca nos hizo nadie antes de que se muera, pero los he visto a algunos partir y he sufrido su partida como amigos que han partido. Y en ese sentido, y nosotros que tenemos una plenitud de recursos de salvación, a eso no los aprovechamos, es un llamado a las santidades de lo que Dios me ha regalado, porque lo maravilloso de lo que Dios me ha dado es haber descubierto un montón de recursos, tal vez porque somos más frágiles, y a otros que no son tan frágiles, con menos alcanzan a aprender a amar, y de hecho en la tarde de la vida vamos a ser examinados en eso. Ahora, mi presencia en espacios ecuménicos interreligiosos me ha llevado a buscar respuesta y dar razón de la fe que profesó, como dice San Pedro, no a negar identidad, pero a vivirla serenamente, y a vivirla con alegría, porque es un don que Dios me ha hecho, y descubriendo que no todo el mundo la tiene, digo, la flauta, la puedo llevar a perder, tengo que cuidar la fe, cuidar la fe, cuidar la esperanza, cuidar la caridad, y descubrir que otros la viven heroicamente. Padre, bueno, aquí yo me quedé a la mitad de la frase de San Agustín tratando de anotarla, pero veo que no soy la única porque nos piden por aquí, si podés reiterar una vez más la frase de San Agustín. San Agustín decía esto, es la esencial unidad, en lo accidental, diversidad, en todo, caridad, porque el tema de la norma suprema es el mandamiento del amor, lean todo lo que escribió, el ministerio de Benedicto ha sido centrado en el amor, deus caritas es, caritas in veritate, sacramentum caritate, digo, descubramos, miren, el concilio Vaticano II, perdón la pasión con que lo digo, en la conclusión del concilio, San Pablo VI decía, fue el concilio de la caridad, y el gran ícono del concilio es el samaritano, miren cuánto hemos hablado del buen samaritano en estos 60 años, lo tenemos que imitar, y es un extranjero que me enseña a vivir la caridad, no sé si hemos caído en la cuenta, y a Felipe lo pusieron al lado del carro de la eunuco que iba leyendo Isaías, decía, no entiendo, caminá con él, subíte al carro y explícale, y van a descubrir juntos que Dios obra su salvación, y para poder anunciar el evangelio, tengo que caminar respetuosamente al lado del hermano, descubriendo sus tiempos, sus procesos, sus pensamientos y sus verdades. Excelente, y yo vuelvo a una cita tuya, porque me parece que también tiene que ver con el resumen, si se quiere, de lo que es la sabiduría esta que nos lleva a tomar decisiones concretas en la vida. Dijiste desde la escatología, lo que está más allá de la vida, que finalmente vamos a estar todos juntos, y el cielo es para todos los que hemos tratado de buscarlo, sobre todo en el amor de Dios, y vamos a estar todos juntos, bueno, empecemos a hacernos amigos ahora, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Si la vida fuera solo esto, claro, habría que competir, pero como la vida es mucho más, es decir, ahora, pobre Marx, Marx veía que hablar de la escatología le negaba valor al presente, en algún momento, pero en realidad, hasta un vaso de agua tiene valor de eternidad, el buen ladrón, se robó el cielo en el último momento, el mejor robo que hizo fue ese, digo, de los otros habían sido para complicarle la vida, ahí, se robó el cielo en el último momento, porque se robó un acto de misericordia del Señor, bueno, nosotros tenemos que saber, que tenemos que vivir más en la esperanza, si la esperanza es mucho más que tener buenas expectativas, es tener un motor que me mueve hacia el futuro, sabiendo que el futuro siempre va a ser más pleno, porque lo está preparando Dios, no yo. Teología de rodillas, Cristian, No sé si ustedes quieren... Hay un mensaje, Padre Pedro, que tiene que ver con el tema de la infalibilidad del Papa, dice, quizás sería bueno aclarar que la infalibilidad del Papa se refiere al dogma, para que sus opiniones sobre otros temas puedan ser falibles, puede ser que sus opiniones puedan ser falibles. Bueno, el tema es que en Oriente, aún eso, o en algunas iglesias, aún eso es cuestionado por ellos, de hecho el concepto de verdad ha sufrido y sufre avatares inmensos, fue profético lo de Juan Pablo II, que nos habla del esplendor de la verdad, pero es bueno reconocer que en esta vida yo lo puedo amar a Dios entero, pero conocerlo entero va a ser cara a cara cuando llegue, entonces hay que seguir profundizando en estos temas, el alcance del magisterio, cuando se refiere a temas que hacen referencia a la verdad. Yo creo que el Concilio Vaticano I definió varias cosas de estas muy importantes, el tema es ver cómo se explican, cómo se proponen, cómo se viven, porque alguien puede tener toda la razón del mundo, puede tener todo, manifestarlo mal, y expresarlo mal, por eso hacen falta, no un lenguaje, muchos lenguajes, decía Evangelio y Gaudium del Papa Francisco, porque a veces cuando escuchamos algo no todo el mundo entiende lo mismo. Si lo sabremos aquí, Padre, por aquí nos dejan un mensaje también, Padre, que todos sean uno, la aventura de la unidad, el grito de toda la humanidad, la solidaridad, en la diversidad, se mantiene la unidad. Margarita de Villa Martel, bendiciones, y hay otro mensaje más, diciendo que le encantan estas palabras, que has estado diciéndonos aquí en la Radio María. Ojalá que también nuestra espiritualidad sea una espiritualidad de unidad. San Francisco de Asielo vivió así, que era Luis, lo enseñaba de una manera, y en tiempos de guerra, en tiempos de violencia, no se cansaron de proponer la unidad y la paz, no nos cansemos de hacer el bien, que tan peligroso como la maldad y lo mal, el cansancio de los buenos, diría, dio 12, hemos citado a varios papas hoy, pero bueno, qué lindo descubrir que vamos de camino, que no nos tiene que asustar lo que nos toca, sino desafiar. Y eso también es parte de esta enseñanza, de este documento de estudio. Es un desafío seguir profundizando y estudiando cómo proponer, cómo vivir, para poder responder al anhelo de Jesús, a la oración de Jesús, a la gracia que se nos ofrece. Una bendición para todos, y que tengan un famoso día a la bandera también, esta semana. Gracias. Muchas gracias, padre, un abrazo grande, gracias por ejercer también la caridad con nosotros, porque tenía muchas cosas para hacer, y lo dejaste por, bueno, para que podamos hacer esta nota que nos ha llenado de alegría, de esperanza y de consuelo, un abrazo grande. Un abrazo grande, y los abrazos de aquí. Gracias, padre. Gracias. Bueno, allí está, con bendición y todo, la nota, la conversación con el padre Pedro Torres, obispo de Rafaela en Santa Fe, querido amigo de aquí, de todos los que caminamos en la diócesis de Córdoba. Linda nota. Yo debo confesar que, digo, temía que fuera una nota sobre un documento lejano de la vida, solo de estudiosos de la teología, y me ha llenado el corazón, no sé si les habrá pasado lo mismo a ustedes. Totalmente, pensaba, bueno, en esta frase que ya le voy a pedir a la Ceci que nos relea, que nos dejó, también recordaba lo que decía, y que el Papa Francisco lo encarna muy claramente, y por eso, esta mirada del poder, o del primado, como algo más cercano, por Francisco, por su manera, es lo que decía San Agustín, decía, con ustedes, con ustedes, soy cristiano, para ustedes, soy obispo, en este caso, con ustedes, soy hermano cristiano, el Papa, y para ustedes, soy Papa, en el servicio, en la entrega. Me parece algo que también es bueno tenerlo presente en todo esto, teniendo en cuenta esto que se habla del primado, del tema del poder, es servicio, el poder es servicio, como nos regala el Evangelio. Bueno, a mí me gusta tomar notas siempre cuando escucho así, personas como iluminadas, ¿no? Con el don de la palabra, y el don de la cita permanente. Me gustó esa frase de San Agustín, en lo esencial la unidad, en lo accidental la diversidad, y en el todo la caridad. ¿Sabes qué me haces acordar, Ceci? Digo, a propósito de la frase que estás señalando, hay un montón de santos y santas, beatos, beatas, mártires, que siempre tienen una frase en este proceso, pero al final, siempre está la caridad. Si no amamos, no hay otra historia, ¿eh? Digo, el amor, primero, porque además es lo que abre todo camino, y lo va a abrir seguramente para la unidad. Así que ahí está. Muy claro para discernir cuando, bueno, pero esto es verdad, ¿y la caridad está presente? Epa, si no está presente la caridad, yo diría, ¿no? Yo dudaría si es tan verdad como se dice, ¿no? Así es. Y me gustó también una frase de Monseñor Pedro Torres, que sean uno para que el mundo crea. Claro, del Evangelio, del Evangelio. De Juan 17. tal cual, central, fundamento, digamos, en esta búsqueda de la unidad. Hay una canción de Julia Senco, me parece, no sé si será ella la autora, pero ella la canta. Alejandro seguramente con su velocidad la va a encontrar, y la va a buscar, porque él mismo la ha puesto muchas veces, y tiene como estribillo la fuerza del amor. Me parece que sería lindo, Ale, si la tenés por ahí, para que ahora, bueno, viene el recreo musical, pero después más adelante la podamos poner para quedarnos con esto, como resumen de este diálogo. La unidad, la búsqueda de la unidad, pero caminando por el sendero de la caridad, si no, se nos hace todo más difícil. Me despido hasta mañana. Gracias, Javi, nos vemos mañana. Javi, muchas gracias.